Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Talento Humano en Salud que ya tienen la prioridad en etapa 1 o 2 en el aplicativo Mi Vacuna. Estaremos todo el día hasta las 6 de la tarde vacunando, no necesitan cita previa, pueden venir las personas del magisterio que ya tienen 65 años y más y las personas de Ecopetrol a vacunarse. Estamos aplicando la vacuna de Pfizer y están todos cordialmente invitados. Sin apendamiento podrán ser vacunados el día de hoy. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.